Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Durán, soy del estado portugués, estoy en el estado portugués, a Venezuela. Bueno, hoy me encuentro acá llevándole música a la gente de Colombia, haciendo escultura, con mi amigo artista Omar Oldoñe, mi compañero Cristian. ¡Gracias! El maestro tiene ¿cuántos tiempos? Casi ocho meses. Bueno, y aquí vamos, maestro, dándole duro con la música, buscando un mejor futuro para nuestros hijos allá en Venezuela. Tenemos la fe en Dios que todo va a mejorar y vamos a poder reanudar a nuestros hogares.